Miles de exiliados nicaragüenses encabezados por presos políticos excarcelados marcharon este domingo en san jose costa rica en una manifestación que demandó la unidad de todos los sectores para hacer frente común a la dictadura ortega murillo esta marcha está realmente demostrándole al régimen y a la comunidad como internacional lo que quiere el pueblo de nicaragua el pueblo azul y blanco quiere libertad clamamos por justicia y el regreso a nuestro país pero con libertades vamos a regresar todos los nicaragüenses cuando nicaragua verdaderamente sea libre aquí están todos los sectores unidos unidos en un solo frente para derrotar al dictador que hoy tiene secuestrada nuestra patria ese es el objetivo principal que tenemos todos los nicaragüenses que hemos venido de diferentes lugares a unirnos y a sumarnos a este llamado que realmente es grandioso poder marchar aquí con todos nuestros hermanos en el exilio y todos los que han venido la marcha partió del parque la merced punto de referencia histórico de los nicaragüenses en costa rica los manifestantes caminaron 1.5 kilómetros hasta finalizar el recorrido en la plaza de la democracia entre las consignas de unidad también reclamaron por el cese de la persecución política y paramilitar la liberación de los más de 100 presos políticos que mantiene el régimen en nicaragua en la marcha también participaron madres de abril exiliadas en costa rica de la la marcha de la unidad fue convocada por el movimiento campesino y tuvo especial respaldo de los nicas exiliados en costa rica la manifestación fue encabezada por medardo mairena las excarceladas políticas irlanda jerez o lesia muñoz kenia gutiérrez y la periodista lucía pinedo bau también participaron estudiantes excarcelados como bayron estrada y dirigentes sociales exiliados en costa rica entre ellos la líder campesina francisca ramírez y el politólogo félix maradiaga esta es la marcha de la unidad la marcha de la unidad porque aquí en el exilio hay muchos liderazgos desde los territorios de nicaragua que representan muchos municipios y departamentos igualmente el movimiento campesino siempre estado del lado de la víctima hoy nos reencontramos verdad con nuestros hermanos acá en el exilio que sabemos lo difícil que han vivido toda esta temporada desde que el régimen ha tratado de asesinarnos a todos la marcha concluyó en el parque de la democracia con discurso de los líderes sociales y la consigna de los exiliados ortega escucha seguimos en la lucha una comitiva de la dictadura ortega murillo viajó a los emiratos árabes unidos para buscar fondos que le permita seguir a floto en medio de la severa crisis económica que atraviesa nicaragua de acuerdo a fuentes del régimen la comitiva estaría encabezada por laureano ortega murillo francisco chico lópez ex vicepresidente de albaniza y tesorero del frente sandinista y el contraalmirante marvin corrales inspector del ejército y el vicedirector de la uap y subdirector de la policía aldo saenz la comisión interamericana de derechos humanos cidh otorgó este sábado medidas cautelares al expolicía y manifestante opositor nicaragüense eric antonio robleto rivera excarcelado el 10 de junio bajo una polémica ley de amnistía la cidh solicitó al estado de nicaragua que adopte medidas necesarias para garantizar la vida e integridad del ex policía y de su familia debido a que las amenazas y asedios en su contra persisten asimismo la cidh señaló que otras 17 medidas provisionales otorgada a 17 nicaragüenses excarcelados entre ellos los periodistas lucía pineda y miguel mora no deberían revocarse a como lo está solicitando el estado de nicaragua maximinio rodríguez diputado del partido liberal constitucionalista plc reveló que apolonio vargas alcalde de mulucucú y expreso político salió de este municipio luego del saqueo a la alcaldía y su vivienda ejecutado por la policía el 9 de agosto el aumento del asedio y amenazas de muerte ocurrió luego de su salida de prisión rodríguez expresó que vargas temió por su vida y la ocupación de la oficina municipal fue la alerta que le motivó a marcharse de la zona el diputado agregó que vargas está en un sitio seguro y no se comunica vía telefónica para evitar que sus llamadas sean interceptadas los expresos políticos freddy navas y kenia gutiérrez fueron asediados este lunes durante varias horas por la policía del dictador daniel ortega navas y gutiérrez regresaban de costa rica abordaron un taxi anticabús el cual fue perseguido por los oficiales y retenido posteriormente navas expresó que los agentes le realizaron varias preguntas sobre quién los financiaba y quién se reunía después del interrogatorio los expresos políticos decidieron regresar a ticabús previendo un posible traslado al chipote luego fueron auxiliados por abogados de la cpdh quienes lo llevaron a las oficinas de esa institución para denunciar el hecho el candidato derechista alejandro yamate y que llevaba 20 años buscando la presidencia de guatemala ganó las elecciones celebradas este domingo al imponerse en segunda vuelta ante sandra torres yamate y ganó con el 59 por ciento de los votos versus los 40 que obtuvo su rival sandra torres en medio de una altísima abstención el ahora presidente electo logró convencer a más de 1.8 millones de votantes una cifra baja debido a la escasa participación de alrededor del 42 por ciento pero suficiente para vencer a torres marta mairena y tania ramos originarias de la comunidad la concepción en la trinidad estelí fueron encontradas muertas este lunes en una vivienda de la localidad de acuerdo a reportes de noticias de medios de la zona heriberto mairena padre de marta identificó los dos cuerpos que estaban uno en la habitación de la casa y otro en el patio los vecinos informaron que el domingo escucharon varios sonidos de disparos en ese lugar hasta el momento la policía no ha confirmado si los cuerpos tienen señales de violencia sexual pero versiones extraoficiales apuntan de que en efecto sucedió